Como parte de las obras complementarias del nuevo hospital materno infantil, que reporta un 70% de avance en su construcción, en breve darán inicio a los trabajos de electrificación, abasto de agua potable y apertura de vialidades alternas de acceso. Durante la supervisión encabezada por el gobernador Rolando Zapata Bello, se precisó que de acuerdo a lo programado se pondrá en marcha la habilitación de tres tramos de ingreso al nosocomio. El principal será por el anillo periférico y también habrá uno a un costado del Hospital de la Amistad Corea-México, así como por la avenida 86 al sur de esta capital. A respecto, el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Mendoza Mézquita, destacó que esta disponibilidad de accesos permitirá una mejor fluidez del tránsito de ambulancias, camiones y automotores en beneficio de las familias de Mérida y del interior del Estado, a fin de que mujeres embarazadas y recién nacidos reciban atención especializada sin contratiempos. Cabe recordar que en comparación con el antiguo edificio ubicado en el centro de Mérida, este inmueble incrementará su espacio físico al pasar de 2.487 m2 a 17.000 m2, aumentará de 40 a 160 camas y de siete lugares de consulta externa, ahora serán 25. Asimismo, contará con cuatro salas de expulsión, además de que el área de quirófano se ampliará de dos a cuatro sitios. Con este crecimiento en infraestructura de salud pública, más mujeres podrán ser atendidas antes, durante y después del alumbramiento. Notivision.